Si me buscas tú me encuentras, conoces cada laberinto, cada llave que abre puertas de mi alma Hablar de ti es hablar de un mar del sol, del beat, la luna y la calma La inspiración que me regalas, no se compara, me das paz, me das alas Me haces tan fuerte, y puedo esquivar las balas Y disfrutar cada paisaje, hay fronteras pa'l que sueña Yo te sueño sin fronteras, disfrutando de este viaje, como un sabio escribiendo un buen pasaje Así me siento al mencionarte, hablar de ti, es cosa de a diario Te alucino en mil momentos, ya te has vuelto hasta mi horario Hablar de ti es sentirme loco, es sentirme que soy alguien aunque a veces me sofoco I'm a friend with me, sugar lady Show me all your love, we love borders Show me all your soul, and I give you Everything that I am, with the fear, come on fly with me Me pongo a hablar de ti, me siento nervioso, no quiero presumir cada momento hermoso Siempre lo mismo, en cualquier lugar, a donde voy, tu siempre estas Con tu presencia o esencia tan mágica, me haces creer en una nueva vida Me pongo a ver defectos, virtudes, entre nosotros hay un lazo que nos une Hablar de ti, de como tu perfume, me relaja, evito preocupaciones Resolviendo todos los dilemas, indagando en nuevos temas Coloreando mi pinta verde, amarillo y rojo La verdad de cada quien se encuentra en los ojos, y en tus ojos hay paz Tranquilidad que me lleva a volar, amor incondicional que agradezco cuando estas conmigo Hablar de ti es hablar de mi, somos lo mismo Ah, somos lo mismo Come and play with me, sugar lady Show me all your love, without borders Show me all your soul, and I give you Everything that I am, without fear Come and fly with me Yeah, come and fly with me Yeah Y cada vez que yo camino, te respiro, te siento, te pienso, te imagino, te vibro, te todo A veces ya no encuentro el modo, sinceramente yo quisiera que estuvieras a mi lado Y es que por ti todo daría, tu me despertaste y salió la luz del día Contigo todo sincronía, hablar de ti es alejar ya por completo la agonía La partida y la melancolía Sin ti my love yo no podría, tal vez si, pero pues no me gustaría Porque eres mi sustento, la razón de toda mi vida me alimento Quiero verte pa' no sentirme así Me estreso, empiezo a hablar de ti Te busco en cada rincón y me doy cuenta que no te debo de buscar Pues llegas cuando menos me lo espero Igual que todo en la vida para aprender de ti Si te entiendo, me entiendo más a mi Consumo tus ideas, así puedo ser quien soy Un espíritu más sincero que la luz en control Sobre todo más consciente, diste en el clavo No fue tarde para haberte encontrado Los tiempos de ocio ya se terminaron Si habitamos en el mismo cuarto, somos tú y yo Hablo de ti, a veces ya no sé ni qué hago aquí Y es por ti que me siento así, contento, puedo sonreír On the favorite me, youbrede Show me out your love, without borders Show me out your soul, then I give you Everything that I am with the fear Come on fly with me